En su visita al Cañón de Sulak en Dagestán, Rusia, dos mujeres vivieron el peor día de sus vidas tras romperse un columpio en el que se divertían a 1920 metros de altura en un barranco. Dicho lugar ofrece como diversión turística balancearse en un columpio, sin arneses o correas que proporcionen seguridad para sus visitantes. Las mujeres se subieron a la atracción y después de un par de balanceos, una de las cadenas se rompió, lo que provocó que el asiento se inclinara y ambas cayeran al vacío. Afortunadamente, se venció cuando ellas se encontraban al borde del acantilado, por lo que salvaron sus vidas al caer en una plataforma de madera que tiene el cañón antes de irse al vacío. En cambio, si el hecho hubiera sucedido cuando ellas estaban en el punto más alto del columpio, habrían caído a una altura de 1920 metros en el barranco más profundo de Europa. Aunque las mujeres sufrieron algunos moretones y rasguños, fueron atendidas por personal médico y se encuentran bien. Ante esto, las autoridades mencionaron que el columpio no cumple con las medidas de seguridad, por lo cual se espera que se eliminen estos columpios que ponen en peligro la vida de las personas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!